Granar Sociedad Anónima es una de las principales corredoras de granos de la Argentina desde 1938. Su base de operaciones se encuentra en Capital Federal, pero también posee 14 oficinas comerciales, en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires. En la actualidad negocia un promedio anual mayor a los 2 millones de toneladas. Su cartera de clientes se encuentra conformada por los principales acopios, cooperativas y productores, fondos de inversión e importantes firmas industriales y exportadoras. La empresa es accionista y activa partícipe de las principales instituciones vinculadas con el sector, como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Mercado a Término de Rosario y Mercado a Término de Buenos Aires. Es pionera en establecer la primera red de radioenlaces, lo que le permitió difundir información hacia aquellos lugares donde la telefonía pública llegaba mal o directamente no existía. Esa innovación le permitió contactarse con todos los integrantes de la cadena comercial del país. Además, se convirtió en la primera casa corredora con su administración informatizada. Granar participó en la emisión de dos fideicomisos financieros, como estructurador comercial y técnico. Estas herramientas le brindaban créditos a productores agropecuarios para que puedan llevar adelante la campaña y, a su vez, estos firmaban boletos de compra-venta de los cereales para ser exportados por Bunge Argentina. Habitualmente realiza informes y estimaciones sobre el mercado granario, que son tenidos en cuenta por el sector. El directorio de la corredora está presidido por Enrique Seguismundo Pels y el vicepresidente Ricardo Forbes. Según los estados contables de la firma, en 2008 su activo ascendía a 71.800.000 pesos contra un pasivo de 48.400.000 pesos, lo que resulta un patrimonio neto de 23.400.000 pesos.